Bueno, continuamos nuestro camino Es que ha visto a mamá y ya no quiere En la moto ¡Qué envidia tiene papá! Cuando te veo me pongo a llorar Mi papá se muere de envidia No... Un poquito Reconocer No me gustaría que cuando me vieras se pusiera a llorar Hombre, a mí tampoco me gusta que me tire del pantalón todo el día y que quiera conmigo Pero yo qué quiero que haga ¿Tú piensas que es la culpa de las madres? No, yo siento que es natural Claro, ¿y entonces? ¿Qué culpa tienes de la niña que quiere con mamá? Si es que es normal, yo creo que la mayoría de los niños que pasan mucho tiempo con las madres Porque tú aunque te vea todos los días, te ve tarde Ahora ha empezado a verte un poquito más Pero antes es que no te veía mucho, una hora o dos al día ¡Oye así calor otra vez! ¡Oye así calor otra vez! ¡Rubiales! Tenemos que poner otra vez la... ¡Es por aquí! ¡Oye, caca! ¡Uy, esta vez está cuté! ¡Macuté! ¡No! 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 Se le ha quedado corto los pantalones, eh! ¡Muy! ¡Venga! Vamos un ratito al parque que es tarde! ¡Corre! ¿Qué pedo es ese o Yubi? No lo sé. Es una mesa de coste de Pondalba. Qué bonito es. Hola. Hola, buenas. ¿Dónde está el parque? Mira, a ver si no sale del parque. ¿A dónde vas, Marco? Arriba. ¿Qué quieres subir? ¿Ves? Es que no aguanta en el parque. Ves que no hay dos minutos. Manita, dame la manita. Muy bien. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se le han quedado corto los pasos. Se llevan así ahora. Sí, pero remangados. No, no, no. Así, así se llevan. ¿En serio? Pesqueritos. Bueno, ve a por él que vaya a coger el parque. Porque si no quieres perder el parque o hay otro parque. ¿No? Uh-huh. ¿Aquí está una idea que te contaba? Sí. Pero es la primera vez que veo como arriba. No había visto. Mira, su perro. Uy. ¡Arriba! ¡Marco! 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 ¡Uy! Cuidadito. Te estás emocionando. Echete, eché en manos. ¿Vamos para aquí o para allá? ¿Dónde quieras? Por aquí, no sé, por ahí, por la calle. ¡Marco! 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 Desde los días no, Marco con la pierna, mami. Ah, ¿sabes dónde estuvimos ayer? Que nunca entramos. En el jardín de la iglesia. ¿Ah, sí? Pero él es de grande, es súper bonito. Como está súper alisado todo, corrí a Marco ahí. ¿Se podía estar? Sí, sí, con bubo y todo he entrado, ¿eh? Sí. Por la mañana, sobre las 10. Vamos a entrar ya en casita porque... Seguramente son las 11, 11 y algo. 11 y 20. 11 y 20. Bueno. Pues nada, me voy a poner a hacer una comidita para Marco. Y a las 12 y media tendré que hacer la comida para Leo. Que se va a trabajar. A recoger un poquito la casa. Vamos, Pichuchi. A ver qué coche te gusta, Marco. Venga. ¿Cuál es tu favorito? Pues para ti. Vamos, Bipica. Ven. El de papá no le gusta, créeme. Vamos a ver. Hay coche. Ya sé cuál le gusta, ¿eh? Y yo también. La azul. La azul y la roja. Venga. A ver dónde vas. Ese es el que le encanta. Sí. Marco. El otro azul no. ¿Ese también te gusta? No, ese no. Este tampoco. La azul. La azul. La azul me gusta. Me gusta. Madre mía. ¿Cómo está, eh? Con los coches. Este es un Fiat. También me gusta. Pero me gusta más el azul. Yo quiero el azul. Venga, sí. Está loco, ¿eh? ¿Esa te gusta? ¿Y la de papá no te gusta, Marco? El de papá no tiene un color llamativo. No tiene un color llamativo. Venga, vamos. El de papá. No le gusta, verás. Ni lo mira. Mi coche azul, mi coche azul, mi coche azul. Mi coche azul. Mi coche azul. Venga. Vamos, que es súper tarde. Mira, adiós, coche azul de mis sueños. Mira, adiós, coche azul. Adiós. Gira la rueda para otra, otra vez. Lo más importante es apagar el fuego. ¡Ja, ja! Ay, mis chicos, ¿cómo les gusta el trípode? ¡Holi de nuevo! Se acaba de despertar mi pichuchito guapo, lindo, precioso. Chicos, ¿hace un día al fuera? ¡Ay! Me encanta. Estoy manga corta en casa, aunque en casa hace más frío que fuera. Y bueno, mi chiquitito que está por aquí, que se está despejando. Que por cierto, bueno, luego lo comento, pero mirad qué hora que es, ¿vale? A esta hora se ha despertado Marco. Que son las dos y media. Y duerme desde las doce. Hoy se ha despertado solito, así que ha dormido dos horas y media. De siesta mañanera, ¿vale? Y ahora es cuando él come. Yo acabo de hacer una sopita para Marco. Sopita, sopita, sopita chorbo. Es más gruesa, porque él con líquido como que no la come. Y bueno, lleva de todo. Lleva calabacín, calabaza, zanahoria, patata, estrellitas de fideos. Lleva pollo. Lo único que no lleva es cebolla, vamos. En fin. He sacado un poquito de carne picada, porque hoy voy a intentar hacer una lasaña, creo. Y yo no como lasaña, no me gusta. Pero digo, venga, voy a probar a hacerla yo. Porque me ha pasado varias veces que si cocino yo, como que me da otras ganas de probar la comida, no sé. Y no sé qué hacer con Marco. Si darle sopa ahora. O darse la mañana y darle un poquito de guisantes hoy, porque me quedan guisantes desde ayer. Aquí. ¿Aquí? No. No, 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 no. Está aquí debajo. Ayer hice un montón de comidas otra vez. Saladillas, rusa, guisantes, tortilla de patata, hasta pollo al horno que me queda. Y bueno, varias cosas que no... Es que ya me siento de ponerlos. En fin. Qué pereza que me da hasta envolverlos. ¿Tienes hambre, mami? ¿Sí? ¿O te gusta aquí el papelito? ¿Tienes tu papelito? Toma. Una pelotita. ¡Uy, qué bonito! Bueno, yo creo que voy a intentar aprovecharle el guisante. Si lo come, bien. Y si no, pues le doy todo. Y ya está. Y sí, lo que quería contaros... Marco, eso no se mete en la boca. No sé qué tal. Bueno, lo que quería comentaros porque... Me han escrito varias chicas que dicen que flipan con lo que duerme Marco. Y qué curiosidad que a qué hora se despierta por la mañana. A ver. Que yo sé que es raro oír eso de que el niño duerme tanto. Además, yo soy la primera que flipo porque ya sabéis que Marco ha sido un niño muy llorón y dormía muy, muy poquito. Ay, mami, le ha quitado la pelota y se ha enfadado. Pero es que tú la comes y eso no es para comer. Bueno. Mira. Toma. Muy bien. Y bueno. El caso es que Marco pues se suele despertar a las ocho y media o nueve y media. Antes sí que se despertaba más tarde, pero ahora ya no le dejo como que le despierto. Y bueno, pues digamos a las nueve que se despierta. Al rato de dos horas, dos horas y media, como mucho, tres. Marco ya tiene que dormir. O sea, primero. Hay una regla que es que no se la salta. Marco tiene que dormir cada tres horas. O sea, cada tres horas ya empieza a estar cansado, llorón, mimoso, no quiere nada, en fin. Entonces, como se despierta a las nueve, pues a las doce, como muy tarde, él ya duerme la siesta mañanera. Y aunque el pediatra dice que suelen hacer una hora de siesta mañanera, pues él hace dos, dos y media. ¿Ya habéis visto qué hora es? Y por eso Marco come tarde. He intentado varias veces, os juro que he intentado mantenerle despierto, no dormir a las doce, mantenerle despierto hasta la una, por ejemplo. Además aproveché que estaba la sobria aquí y digo, bueno, pues así comen juntos a la una y luego después de comer, pues duermen. Porque no ha habido maneras de comer, porque el niño no come si está muy cansado. Entonces, es que no puedo. Yo encantada que deje la siesta mañanera, porque así le puedo sacar al parque, podemos ir a la calle, tiene otro horario. ¿Ya vamos a cuento por qué? Pues porque si se ha despertado a las dos y media, ahora come, vamos al parque, a pasear, no sé qué, a las cuatro volvemos, juega un ratito y a las cinco, cinco y media se vuelve a dormir. Y es cuando otra vez duerme dos horas, dos horas y media. Entonces me despierto súper tarde, siete y siete y media. Ahora ya le despierto yo a las siete, pero vamos, que merienda también tarde. Entonces la cena, pues a las diez le se la doy y a las diez y media le duermo. No me importa dormirle tan tarde, porque si le duermes antes, pues se despierta antes. Y tampoco quiero que se despierte antes de las ocho y media. Luego también pienso que es verano y verano, si es que nunca vamos a estar en casa a las nueve y media para dormir al niño o así. Entonces, como que una rutina con el niño a esta edad y un horario como que ya no, a lo mejor entre semana. Pero tampoco, es que no lo sé. Entonces, y bueno, lo que me da pena a mí con la siesta mañanera es que si duerme tanta siesta mañanera y luego también quiere dormir a las cinco, es cuando los niños salen al parque. Porque los niños, como mi sobrina por ejemplo, comen a la una y media, como muy tarde, duermen hasta las tres y media por ahí. Y luego salen al parque a las cuatro, talala. A las cuatro vuelve del parque porque tiene que dormir. Entonces, cuando vamos nosotros al parque no hay nadie y la gente sale cuando nosotros dormimos. Así que, eso es lo que nos gusta. Pero bueno, supongo que ya dejará la siesta mañanera a Muster. El pediatra dice que entre un año y un año medio la deja. Yo era muy, muy dormilona. Me decía mi madre que siempre me tenía que despertar porque es que nunca me despertaba sola. Yo era muy, muy dormilona. Por eso me parecía súper raro cuando nació Marco que no dormía nada. Digo, pero este bebé a quién se parece, por favor. Voy. Le voy a dar de comer ya al niño y vamos al parque. ¿Na? ¿Na, na? Coco. Coco. Sí. Muy bien, pero que bien come mi chico la sopa. ¿A que sí? La, 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 la. La, 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 la. ¡Ah! ¡Payazo! Eres un payaso. Eres un payaso. ¡Jolín, qué bien está comiendo! No me lo puedo creer. ¿Verdad? Hace nada no te gustaba nada la sopa, hijo. Y ahora te encanta, veo. Bueno, el secreto es que le he puesto un poquito de sal. ¿Verdad? Que está más rica con sal. Ah, menú, pata, coco, fofo, fofo. Muy bien. Esta no te la puedo dar para que... Para que comas solo que me la lías. ¡Tú! ¡Bruto! ¿A quién te parecerías? ¡Mamá! ¡Qué mamá muy bruta! ¡Qué mamá muy bruta! ¿Sí? Sí, pero nos educamos. ¡Juntos! ¡Sí! Toma. Está rica, ¿verdad? Madre mía, ¿cómo come este bebé? Chicos, estoy súper feliz, súper contenta. ¡Uy! Que tenía ahí una espina yo clavada de que no quiere comer sopa este niño. ¡Apudududú! Y ahora se lo está comiendo. Mira, ayer comía guisantes. Es que está claro que no le gustan los guisantes. Porque, vamos, que tenía... Era que casi como la sopita, pues tenía verduritas. Mmm, patata. Tenía un poco de fideo, tenía un poco de tomate frito. ¿Qué más tenía guisante? Patata, cebolla. Un poquito de pollo así desmenuzado. Nada, escupía todo. Y ahora le he hecho una sopa. Solo para él le he hecho esta sopita. Y todas las verduras están cortadas en daditos. En daditos pequeñitos. No está nada rayado, ni... Ni pasado, ni nada. Además, es que se ve que está... Bueno, no sé si se ve. Que está bastante grande. Y le he puesto también fideos de estrellitas enteras. Y se las está comiendo enteras. Y me lo como yo a este bebé. Luego me lo como yo a él. Le he puesto. ¿Verdad? Sí. Y son las dos y media de la tarde. Y ya nos ha pasado el día volando. Me ha pasado el día los jueves y los viernes. Que sale Leo antes. Me pasan súper rápido. Estoy súper contenta porque viene rápido a casita. Y nada, vamos a comer ahora. Y luego vamos a dar una vuelta. Para sacar a Bíblica. Sobre todo. Porque niños en el parque a esta hora no hay. Solo tú te despiertas a esta hora. Los niños hasta ahora duermen. Y luego, cuando viene papá. Le pedimos por favor que nos corte el pelo, ¿verdad? Porque ya tienes una seta, hijo. ¡Bien! ¡Bien! Me alegro mucho de que comas bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo comiste, chico? Por favor. Si es que no hace falta ni ponerle pan en la sopa porque... Le he puesto una buena cantidad, ¿eh? Y veo que se la está limpando. Muy bien, mi chico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Papá! 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 Muy bien, ¿no? ¡Bravo! ¡Papá! ¡Esto! ¡Ah, sí, me avise! ¡No! 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 ¡Hola! Papá, papá. Papá, papá. Papá. ¿Te acuerdas del otro día lo que me dijiste de como, qué bonito que me llama mi hijo? de qué bonito que me llama mi hijo ¿te acuerdas? pues mamá dice él un día ay qué bonito que se llama tu hijo mamá que parecía que llamaba las vacas mamá yo ves que tú no has visto el último vídeo que puse tienes que verlo que se lo dije a Dara también hoy porque en el vídeo del anterior que subí dice Marco no, vamos a comer, te coges de la cama no y luego dice tienes que verlo de verdad que es la primera vez que lo dice así tan bonito ay corre, corre que te va a comer tira el chándalo, le viene grande y se parece un cosetino corta busca, busca, busca está ahí ¡ah! 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 ¿Qué hacen? ¿Te ahogas? ¡Dale a la espeta, papá! ¡Agua! ¡¿Qué pasa?! Ay, qué peso, por favor Venga A ver, besito Besito Marco Besito Besito Marco Besito mami Mira, vuelve la mano aquí y a mamá ahí Ya no se ve Besito No, el pendiente no El pendiente no Ya no lo hace Y nos hemos dado un beso antes y nos empujaba todo el rato para que nos besamos ¿Verdad? Dame un besito Marco Uy, la mamá Besito Mir ¡Adiós! 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 ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! 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 bueno y como habéis podido ver no ha podido ser el vídeo del corte porque vamos haciendo que hacer cositas y se nos ha hecho tarde y al final vamos a hacerle el corte mañana que también llega tempranito leo y nada os voy a cerrar el vídeo aquí la verdad que no me acuerden y lo que he grabado no sé lo que contiene este vídeo espero que tenga algo de contenido